y ahora sí todos de pie en casita porque vamos a bailar con Néstor Amin el dandy de la cumbia y esto que se llama la pelusa y nos vemos mañana aquí en Venga la Alegría ¿listos para bailar? ¿listos? ¡A darle duro! ¡Dale! que todos nos bailen la pelusa pelusa por aquí pelusa por allá pelusa por delante pelusa por detrás yo tengo una chiquita que le llama la pelusa que nunca se pone buusa parece una muñequita cuando baila es muy bonita cuando baila es muy bonita yo tengo una coqueta que le llama la violeta ella baila en la placeta en los parques y banquetas nunca pierde la chaveta nunca pierde la chaveta y yo tengo una chavita que es simpática y bonita cuando saca la lenguita y en sus bailes siempre grita no se cansa de bailar no se cansa de bailar baila suavecito, pelusa ¿qué te están mirando ya? mira, mira, mira como baila la pelusa ¿qué te están mirando ya? rico, 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 rico la pelusa ¿qué te están mirando ya? Mira tu voz a mi chata ¿Qué te están mirando ya? Baila suavecito, pensa ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira como va a estar la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mira tu voz a mi chata ¿Qué te están mirando ya? ¿Qué te están mirando ya? Baila suavecito, pensa ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira como va a estar la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mira tu voz a mi chata ¿Qué te están mirando ya? También en el topo México se baila la pelusa ¿Qué te están mirando ya? A toda la gente le gusta la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Y los locutores te ponen la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Y el dandy de la cumbia te canta la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!